Hola a todos chicos, bienvenidos a mi mastodóntico canal, hoy estamos en una nueva creepypasta. Hoy hablaremos del youtuber Galos, una gran tragedia que me pasó mientras que estaba en mi casa. Era un día normal, estaba yo plusturbeándome en la cama viendo a Mia Khalifa, cuando de repente se me enciendió el ordenador de repente, salió una luz, un destello de la pantalla del ordenador y una voz de locuendo me dijo, Galos ha iniciado directo. Yo dije, vamos a ver el directo, debe estar muy entretenido. De repente me metí en el directo y vi un tremendo falo de color verde. Este falo de color verde estaba cogido con las manos de Galos, tirando alfombras de aquí por allá. Yendo directos al desierto de Dinamarca. Empezó a llenar Dinamarca de alfombras y alfombras, alfombras y más alfombras. Hasta que llenó toda Dinamarca de alfombras. Desde ese día ya no se le llama Dinamarca, se le llama Galandia. Todo eso pasó en el directo. Yo me quedé asombrado. Dije, Galos, ¿cómo puedes estar haciendo eso? Entonces, justo antes de que Galos cerrase directo y dijese su mítico y fantástico famoso ¡Adiós! Me dijo Mermio Eres el único en el directo hoy. Son las tres de la mañana. Vengo a comunicarte a ti. Sí, a ti. Entonces salió de la pantalla, me cogió del rostro, me arrastró dentro del ordenador hasta que cuando me di cuenta, estaba dentro de Neverdie, su mundo de Minecraft. Allí me enseñó todo su mundo. Hasta que me metió obligadamente a su casa. Me llevó al sótano, hacia una habitación blanca y desolada. Me enseñó un pergamino antiguo que decía Tú hoy morirás. Entonces, de repente, apareció al lado de la casa una bola gigante de glitch que nos absorbió a los dos hasta desintegrarnos. Cuando despertamos, éramos cenizas y estábamos en un mundo de mierda. Más Family Friendly en un mundo de abono. Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo, espero que le dejéis un gran like. Que chupéis siempre a vuestra rana. Si tenéis ahora mismo una mano, la pilláis. Si tenéis otra en la cocina, la pilláis. La pilláis y la chupáis. Es vuestro deber. Si ya tenéis, la pilláis y la chupáis. Ya diciendo todo esto, espero que os suscribáis al canal del Galos que es gran ídolo mío. Me encanta su contenido. Es Flippity y pues me hacía ilusión hacer una creepypasta. Y ya está. Os dejaré su canal en la descripción. Tocáis like. He dicho tocáis like. Bueno, sí, tocáis link y tocáis like. Y pues os veis vuestros directos, os veis mis vídeos y todos felices. Entonces, ahora sí. ¡Adiós!